Hoy puede ser un gran día, plantéatelo así, aprovechar lo que pase de largo depende parte de ti. Dale el día libre a la experiencia para comenzar y recibelo como si fuera fiesta de guardar. No consientas que se espume, asómate y consume la vida granel. Hoy puede ser un gran día, duro con él. Hoy puede ser un gran día donde todo está por descubrir, si lo empleas como el último que te toca vivir. Saca de paseo a tus instintos y ventílalos al sol y no dosifiques los placeres si puedes derróchalo. Si la rutina te aplasta dile que ya basta de mediocridad. Hoy puede ser un gran día, date una oportunidad. Hoy puede ser un gran día, imposible de recuperar. Un ejemplar único, no lo dejes escapar. Que todo cuanto te rodea lo han puesto para ti. No lo mires desde la ventana y siéntate al festín. Pelea por lo que quieres y no desesperes si algo no anda bien. Hoy puede ser un gran día y mañana también.